Se lo tiramos... ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, se fue! ¡Una! ¡Vamos! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Uy! Al otro lado, al otro lado, mamá. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, como bruta! ¡Ay! ¡Voy! ¡Brinca pues! ¡Brinca! ¡Vamos! ¡Brinca! ¡Ay, no! ¡Qué burlas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Se fue la abuela! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Ya está muy ancho! ¡Ay! 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 ¡Ay!